Diego Arrabal señala sin titubear el origen real de su despido en Telecinco Pues bien amigas, tras hacerse público su despido de Mediaset España Diego Arrabal ha difundido los motivos de esta salida a través de su canal de Youtube Y nos sigue diciendo, enhorabuena por joder a mi familia, enhorabuena por dejarme sin trabajo A un padre de familia que lo único que hace es ser crítico Y continúa diciendo el paparazzi, Diego Arrabal, me da exactamente igual el poder que podéis llegar a tener Oscar Cornejo y Adrián Madrid, la vida es muy larga Y a ti Jorge Javier Vázquez, que feo, estar en una lista negra, pedir el despido de un simple colaborador Está muy feo, tan feo, que ahí es donde tú demuestras la soberbia tan absurda que tienes últimamente Bien aquí podemos ver la gran amistad que une a Oscar Cornejo y Adrián Madrid con Jorge Javier Vázquez El rey de Telecinco Aquí también os dejo un audio donde Diego Arrabal expresa cómo se siente en estos momentos Que este momento yo no me lo merecía Yo no me lo merecía Enhorabuena a Adrián y a Oscar, a los dos Enhorabuena por joder mi familia Enhorabuena por dejar sin trabajo a un padre de familia que lo único que hace es ser crítico Pero a mí, Jorge Es muchísimo peor, Oscar y Adrián Muchísimo peor Conseguisteis hace... Yo digo cuatro años, pero no son cuatro años, son tres años Casi, dos años y pico Conseguisteis casi arruinar la vida de una persona Sí, casi Conseguisteis que entrara por la puerta de alguna casa Cosas que yo no se lo deseo ni al mayor enemigo Pero sí lo conseguisteis también Sí tú, Oscar Y tú, Adrián Oscar Cornejo Y Adrián Madrid Los dos Lo conseguisteis Digo los dos porque después por debajo Bueno, en aquel momento estaba el director Alberto Y David Bardeperas Pero bueno, los responsables máximos Erais vosotros dos, igual que ahora Pues bien amigas, aquí queda patente el malestar tan grande del paparazzi Diego Arrabal Pero atentos porque la advertencia es muy chunga La semana que viene sacaré billete para ir a Marruecos Porque tengo un buen trabajo Tengo reportajes y fotografías ¿Verdad, Jorge? Diego no ha querido ir más allá Lo ha dejado ahí Pero le ha dejado caer una buena advertencia Como diciendo que tiene algo Jorge Javier Vázquez por Marruecos ¡Suscríbete al canal!